Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se... Más fuerte muchachos, con alegría, ¡vamos! Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se... ¡Nos escuchan más gente! ¡Epa! Amores hay, cariños hay, corazoncitos rechoneros Amores hay, cariños hay, corazoncitos rechoneros Y lo bajar de este lugar, solo saben mis tormentos El papayán de este lugar, solo saben mis tormentos Llamo aquí, ¿no? Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Y lo bailamos bien apegadito, con su parejita, ¿no? ¡Epa! Cumbia otra vez Siempre con amplificación, musiquito, por todo el Ecuador ¡Epa! Cumbia para ti, y marcan el pasito, mi quefino Mi gran amigo, mandale sabor Cumbia para ti, el primero hace mayor, lo dice por acá mi gran amigo ¡Epa!